hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos al rincón de rosy hoy quiero hablarle sobre la limpieza de los utensilios de la resina este hoy quiero traerle este hermoso tip bienvenida sean las nuevas suscriptores a todas las chicas de la comunidad un fuerte abrazo para todas y hoy quiero traerle este hermoso si te gusta lo que estás viendo por favor suscríbete regálanos un like y activa la campanita de notificación que ya estamos activos otra vez nuevamente y venimos con este hermoso tipo bien para limpiar nuestros utensilios de las resinas de los residuos de la resina y también nuestros guantes porque cuando trabajamos con resina es se hace reguero indiscutiblemente hacemos reguero y tenemos que tratar de reutilizar estos envases y también tenemos que también reciclar también todo lo que viene siendo todos los utensilios de trabajar o sea las herramientas para trabajar con la resina bien para esto vamos a necesitar aquí está nuestra resina estos dos frascos que están aquí están ya un poco sucio de la resina están sucios de resina acabo de trabajar y ésta tiene residuos de resina para hacerle este hermoso tipo para esto vamos a utilizar crema vamos a utilizar alcohol también vamos a utilizar papel toalla suficiente por favor y como les comentaba mire aquí mis guantes tengo un poco de resina que estaba trabajando con algo recuerden que para trabajar con la resina necesitamos guantes y también te necesitamos cubrebocas porque la resina es un material es un material tóxico y tenemos que estar en un área en un área ventilada que tenga mucha ventilación para que podamos trabajar con ella recuerden que cuando trabajamos con la resina necesitamos mucha pero mucha paciencia pero y el resultado es hermoso así que lo primero lo primero que vamos a utilizar para retirar este guante este guante y que se pueda reciclar y rehusar también es vamos a utilizar la crema utilicen cualquier tipo de crema que ustedes tengan y voy a hacer esto simplemente lo que voy a hacer es dar masaje con mi mano como si tuviera lavando el guante de esta forma y vamos a dar masaje un poco de masaje entre los dedos y todo lo que tenga resina bien ahora tomaremos nuestro papel toalla y vamos a retirar todo el exceso de crema que tengamos en el guante vamos a hacer esto si no tienen alcohol pueden utilizar también la acetona pura pero mi recomendación a mí me funciona me se me hace mucho más fácil y más manejable y mi guante puede seguir pues puede seguirse rehusando cuando le ponemos la crema bueno finalmente después ponemos la crema vamos a poner un poco de alcohol y vamos a hacer lo mismo perdón que todo esto está volando y vamos a hacer lo mismo y tomamos más papel toalla y retiramos y retiramos así de esta forma bien ahora para limpiar nuestros envases que están que están ya sucio de fresina que ya hemos utilizado vamos a tomar la crema ponemos vamos a empezar con este y vamos a hacer esto vamos a ponerle bastante crema recuerden que les dije del uso del papel toalla vamos a utilizar bastante y vamos a hacer esto miren vamos a limpiarlo ven como se va quitando la resina que fácil no utilizamos agua porque la resina no le gusta el agua entonces cuando la usamos con agua limpiamos con agua se nos hace un poco más difícil retirarla que cuando usamos las cuando usamos la crema o utilizamos el alcohol ya el alcohol yo lo hago ya al final para retirar quizá algún tipo de residuo y también para aquí para quitar la grasa o 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 la grasa que tenga la crema para cuando lo vaya a reutilizar otra vez mi frasco o mi envase estén totalmente limpio para seguir rebosándolo bien, ahora miren miren como queda totalmente liso no tiene exceso de resina entonces ahora con mi alcohol y más papel toalla seguimos retirando el exceso miren que fácil y está listo para seguir usándose bien, ahora vamos a hacer lo mismo con este recuerden que tenemos que reciclar y reusar todos nuestros envases, ya que los envases y los moldes de la resina son para trabajar la resina son un poco costosos entonces tenemos que reusar y reciclar vamos a usar esta misma miren, trabajen también sobre un papel encerado eso le ayuda a que no se le dañe su mesa o su mantel de trabajo o su paño de trabajo utilicen un papel encerado aquí pueden retirar el exceso de crema recuerden utilizar la crema de su preferencia no tiene que ser una crema exacta simplemente usar crema y ahora voy a echar voy a poner el arbol y vamos a quitar bien bien chicas y chicos si te gustó lo que ves lo que viste si te interesó este hermoso tip por favor regalarnos un like activa la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando hagamos videos nuevos recuerda que es muy importante cuando te suscribes comparte nuestros videos y nos regalas un like bien bueno chicas y chicos hasta aquí eso ha sido todo un nuevo tip para el canal y también un poco de conocimiento que aprendí para compartirlo con ustedes estas son mis resinas pronto haremos un video nuevo de trabajar con las resinas recuerden que el área de bisutería es una rama muy amplia la bisutería es muy amplia no solamente es arete no solamente es collares la bisutería viene siendo muy amplia y esto ahora mismo está muy de moda trabajar con las resinas bueno si tú estás trabajando con las resinas este tip te puede interesar de cómo limpiar para seguir reutilizando lo que vienen siendo las mezcladoras los medidores y todo lo que viene siendo nuestros utensilios para las resinas bien nos vemos pronto hasta otra entrega del rincón de Rossi se le quiere a todas bye